Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo barra capítulo de Octopark Travelers. En esta ocasión vamos a hacer el cuarto capítulo de Anit, vale, en Marsalima, y bueno, vamos a hacer el viaje rápido y vamos a darle candela ya. Vale, pues vamos a Anit. A ver si vemos la taberna. Vamos a ver. Vale, aquí, no la veía. Tenemos una charla. ¿Qué estás haciendo? ¿Esas son cartas? ¿Esos están a punto de jugar? ¿Por qué no te apuntas, filia? Parece divertido, pero no sé jugar. No pasa nada, te expliquemos cómo se juega, nos vendría bien el descanso. Bueno, si os ofrecéis a enseñarme cómo me voy a negar. Y así fue como comenzó todo lo que pensábamos que sería un descanso. Acabo siendo algo inesperado. El 8 de espada y 3, nada menos. Esta mano promete. Fija de saber qué mano tiene Teresa. Solcar es como un libro abierto. Que revela si es buena o mala. La cuestión es que tendrá ofilia. Si tiene una sonrisa, es indecifrable. Vale, tengo doble pareja, 3 de espada y 5 de copas. Yo tengo un trío, el 8 de espada, yo tengo 4 iguales, 6 de bastos, ¿no? Increíble, ofilia. ¿Ha vuelto a ganar? Tenía un póker. Eres una jugadora muy hábil. ¿Cómo lo hace ofilia? Tan solo dejo que la llama me guíe. Entiendo, renuncias a la codicia y dejas que la naturaleza siga su curso. Dejar que la naturaleza siga su curso, ¿qué clase de estrategia es esa? Todos tenemos la opción de luchar por lo que deseamos, o dejar que las fichas caigan al azar. Vale, vamos a cambiar al grupo. Ya podemos cambiar a print row, ¿verdad? Sí, pero no lo voy a cambiar porque es el personaje que más tiene. No lo voy a cambiar, como te comprenderás. Vale. Voy a cambiar a Anit. Un momento, le voy a poner primero el trabajo. Mercader, boticario, erudito. Boticario, erudito. Le voy a poner boticario. Y le voy a poner... Vale, tengo ladrón, mercader, ladrón, mercader. Cazador. No, guerrero, no tengo ninguno, así que voy a poner guerrero. Vamos a ver, recupera daño infligido con cada ataque básico. Vale. Bueno, vamos a utilizar ojo por ojo, que nos va a venir bien. A ver... A ver... A ver... Bueno, voy a poner eso. Bueno, voy a poner eso en el azarete sin más. Y vamos a escuchar la historia. Y vamos a escuchar la historia. Bueno, voy a poner uno de ellos. Por fin puedo enfrentarme a ojos rojos y salvar al maestro de esa horrible maldición. Cuando se dispone de bajar se encontró con un mensajero de Elisa que le dijo donde encontraron ojos rojos. la suerte estaba echada, dispuesta a afrontar su destino viajaba a Marsalima, la joya del desierto así que esto es Marsalima, Elipza debería estar por aquí demasiado agarra para ti, niña no te culpo, esto se lo dejo despiadado incluso sin un abrigo de pieles pero te quedarás a mi lado, eres una amiga fiel, linde vamos, busquemos a Elipza y luego guardo de sombra así que esto es Marsalima, sí, sí, es justo como esperaba ¿conocés esta ciudad? por supuesto, no obstante se llama de Marsalima Antiguo y de la ciudad que es hoy en día ha gobernado esta ciudad, puede remontar su linaje hasta Marsalima el Sabio un rey antiguo supongo bastante, la guerra ha arrasado, Solealia hace tiempo aquí el agua es más preciada que la sangre y los hombres, más que dispuestos a matarse unos a otros por unas gotas pero la ciudad parece calma y tranquila eso puede agradecerse la red actual fue el quien firmó la paz y consiguió poner fin a la guerra instó a codillos y nobles que entregaran las armas y hablaran con sus vecinos sencillamente y vieron que tenían en común más cosas de las que pensaban precisamente el nacimiento de la gente de Solealia construyó al rey un soberbio palacio el palacio de Jade, una residencia digna de vasario de los reyes el nombre no fue elegido por el rey, sino por el pueblo un palacio construido por el pueblo y nombrado por éste es un pensamiento muy avanzado para una civilización tan antigua bueno, vamos a ver cómo estamos vamos a dormir tenemos 95.000, podemos comprar ahora armas y eso, vamos a ver a ver a ver, defensa física al fin y al cabo de evasión tenemos poquísimos por qué no compramos 4 y un sombrero para fail y vamos a ver si podemos vender cosas vale, vamos al lío disculpenme señor Alida, ¿es usted Alida de Foresta Negra? si, he venido a encontrarme con Eliza ah, estupendo, estamos esperando su llegada, acompáñeme por favor disculpenme de Eliza, pero ha llegado Alida y la cazadora bien, gracias sargento no ha tenido una trampa o no sé, hay algo que no cuadra, ¿eh? me alegro de volver a verte amiga mía por favor, háblame de tu misión, ¿has encontrado la forma de curar a Santa? yes así es se puede repara la maldición, pero solo asesinando al monstruo que lo creo entonces no está todo perdido, ya que hemos encontrado a la bestia merodeo por la antigua ruina al oeste de aquí, los lugareños la llaman ruina de arenas lúgubres sin embargo, ¿cómo pretende derrotar a Ojo Rojo? ni siquiera Zatán pudo con el villano encontré una forma de protegerme contra su maldición ¿de veras? entonces puedes que haya motivo para la esperanza, después de todo saldrá desde el medio hasta las ruinas esperan, y hay algo más que debería saber cuando Ojo Rojo entró en la ruina muchos de los monstruos que vivían allí oyeron empezaron a deambular por la superficie amenazando tanto a viajeros como a granjeros el general Lennar llegó a la guardia de la ciudad a las arenas para espantarlos y... todavía no han vuelto el pan era marchar hacia las ruinas y eliminar a los monstruos que van por la superficie no creo que se hayan adentrado pero... ni siquiera Zatán estaba a la altura de esa bestia no importa con cuántos hombres haya marchado el general Lennar no puede tener la esperanza de derrotarlos entonces... recemos porque no lo haya encontrado mientras tanto en las ruinas de Arenas Lugbres se está liando parda, ¿no? que los cielos no salen bien, mis piernas se convirtieron en piedra por la verdad de dioses, no puede ser si esto es una masaje retirada, retirada he dicho Capitán Raff lleva a las hombras a un lugar seguro pero señor a los soldados de Ren se dirigen a la mamorra donde... acecha Ojos Rojos espero que nos encaminen a su final sin duda tienen el plan pero si yo también temo por ellos si os ahorro un enemigo terrorífico en momentos así se desplegaría a las ofreces señame por favor yo rezaré también por supuesto esta es la muy sencilla repite conmigo que la llama proteja a estos valientes ¿así? si, perfecto te diré la gracia yo también rezaré porque vuelva a salvo a ver que nos encontramos mira ya compañero el equipo de Capitán ha vuelto tan pronto pero ¿dónde están los demás? no, no lo sé los soldados que iban a por los monstruos han regresado entonces ¿qué es ese mal augurio que se transmite a través del aire? ¿Helio? ¿dónde está Helio? porque han vuelto el mismo montón de monstruos vanando por la ruina esta misma mañana es solo cuestión de tiempo que lleguen a la ciudad tenemos que hacer un doble ataque como en el capítulo anterior padre está muerto dime que no es así así que he perdido la batalla ah Anita, ahí está vamos a Paracio a discutir sobre nuestro siguiente movimiento señor Capitán Rav dice que el regimiento fue prácticamente aniquilado debe ser la aprendiz del gran cazador Satán muchos de mis hombres han muerto hoy no puedo permitir que sus sacrificios hayan sido humanos volveremos a armar y equipar y hacer todo lo que necesitamos para batir a ese condenado villano le ruego que nos ayude por supuesto, para eso he venido en verdad no hemos ido para ayudar o en verdad hemos ido para ayudar a Satán pero bueno vamos a ver que nos cuentan va a dar a ver que ha vuelto sal y salvo Capitán me temo que no hay ninguna alegría para mi Alteza me siento como un cobarde hizo lo que debía Capitán si no hubiera vuelto para contarnos lo que ha pasado estaríamos todos condenados bien, escuchemos su informe con vuestro permiso majestad hay un manado de monstruos vagando por todos alrededor de las ruinas los hombres lucharon con fideza y consiguieron reducir su número en malentonados hemos aventurado en la misma ruina allí fue donde la bestia de los horros nos encontró una criatura fiela de un tamaño y fuerza nunca vista pero eso no era lo peor de todo o no todo soldado que se quedó consumidada sanguinaria se convirtió en piedra por cada hombre muerto por sus garras o colmillos tres quedaban petrificados estatuas vivientes insensibles a todo lo que la rodeaba dígame una cosa Capitán su Alteza ¿Lucharon con esos hombres con valvura hasta el final? hombre, por supuesto cada uno de ellos entiendo eso es todo Capitán no obstante el asunto no ha terminado debemos vengar a nuestros hombres caídos con el permiso de su tristeza podemos hacer algo mejor que vengarnos si se asesina la bestia de los horros sus hombres serán liberados de la maldición ¿es eso cierto? pero usted mismo lo ha dicho este villano posee terribles poderes ¿qué esperanza hay de que podamos matarlo cuando uno solo mirante lleva la maldición? no sabemos si va a beberse la poción de manera automática o tenemos que hacerlo nosotros cada mis turno eh puedo protegerme de la perdificación con su permiso de luchar contra la bestia sola ¿puedes derrotarla? lo juro por mi vida bueno, vamos a intentarlo tenemos un nivel que podemos quizá abatir a la bestia y le venderás el nombre de la siniestra maldición ¿cómo te llama chiquilla? me llamo Annith la aprendí de Zatan veo el brillo de acero en tu mirada determinación y fuerza aparte iguales cada vez que una amenaza ha visitado mi reino un héroe con el mismo acero en la mirada ha avanzado para salvarlo esta vez tú serás nuestra heroína con su permiso tomaré a los demás hombres y echaremos a los muertos de las ruinas los caballeros guardantes caballarán contigo contaremos a Annith para que lleve a salvo a la entrada de las ruinas muy bien Annith mata a la bestia y regresa a nosotros sana y salva así será puede que lo consigamos Annith ahora que tenemos la fuerza de toda la ciudad respaldándonos el rey Kalin es un hombre directo me mira directamente a la joven y confío en el futuro de su reino hemos sido una ley y tenemos el valor de tomar decisiones difíciles valor? nah sabiduría diría yo, la sabiduría de ver dentro del corazón de una joven y ver la fortaleza y determinación que alberga bueno, bueno aunque soy una humilde cazadora ellos son buena gente con un buen rey venecio me ayuda tanto como cualquier otro en este mundo ahí afuera en el desierto la gente tiene que trabajar duro para aguantar cada gota de agua que encuentran saben que deben trabajar juntos y compartir sus fortunas y cargar por igual tienen que confiar los unos en los otros y trabajar como uno solo o morir la arena hostiles la han convertido en gente generosa y honesta por eso no me convendría fallarles es como siempre dice el maestro no traiciones la confianza de los demás no sea que traiciones tu propio honor sabias palabras imponte y no solo salvarás a tu maestro sino a un rey y a su gente si no descansarás hasta que los ojos rojos muera bueno, vamos a ver si solo los ojos rojos nos enfrentamos a más historias el combate no será fácil, prepárate lo mejor que puedas y habla conmigo cuando tengas todo listo ya tenemos todo listo, creo vale, vamos a ver que más falta por ahí vale, pues estamos preparados, ¿no? sí ojo hello vamos a ver un momento a ver si podemos engañar a alguien posición defensiva no me da la gana no bueno, vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo una vez más, nos vendría bien yeah vale todo listo así que vámonos hombro con hombro, muchachos acorralados mantenad firmes, dad todo lo que podáis caballero ardente formado un cordón alrededor de anith conmigo haremos un conmigo que atraviese las ruinas cargaz pero al fin y al cabo no haría falta que le hicieran un cordón que le protegieran sería reventada a la bestia grande pero bueno, vale, gracias que la fortuna te acompañe cazadora sí, muchas gracias por todo vale ahora acabaremos con estas bestias por el rey por Maxalima déjanos hasta nosotros no perderemos esta batalla ten cuidado ten cuidado vale así que tus flechas sean certeras vamos a ver así que ahorros, oculten estas ruinas también lo notas, ¿eh, pequeña? hay una nube sombría el peligro secha ahí adelante aunque no podemos ver su forma lo vemos con cuidado por aquí primero vamos a guardar, como siempre 89 horas, ¿eh? casi nada oye, Enix cuando hayas rescatado a tu maestro quizás podamos viajar juntas y esa invitación repetirá o no sé, es que pensar que seríamos buenas compañeras además, si fuéramos juntas, bueno, yo podría protegerte no dirás que yo podría protegerte a ti no me refiero a animales y atacantes o cosas así me refiero a canallas hombre de labio fácil y laudo ingenio puede ser muy buena con el arco pero en cuanto a hombre eres más inocente que un chupete no sé por qué está chala, pero vale quizás tenga raro en pensar en ello espero que sí ¿por qué no lo habré dicho ustedes en la compañía? esto lo dice por el capítulo anterior, ¿vale? no sé por qué apareces ahí vale vamos a huir porque si no huimos se nos va a hacer eterno no sé por qué no sé por qué no lo hemos dejado tengo esta danza huimos de nuevo a ver si sabemos como llegar vale, huimos también de nuevo vale, es ahí abajo, perfecto vamos a ver por aquí, a ver si mira algo encima es que es como un laberinto lo mismo no es por aquí pero vale no vamos a tener ¿no? vale, no tenemos al ladrón perfecto, que grande vale vale, un nota aquí también ahora, ¿qué siguiente? perfecto, guardamos madre mía, cuantísimas puertas aquí hay enemigo bastante potente vale vale, parece que ya si está por ahí cerca vamos a huir de nuevo bueno pues ahora sí son los guardias de Marcelina son los guardias de Marcelina ahí está, ojos rojos no entiendo, no puedo leer el corazón de esa criatura no entiendo no entiendo los sentimientos de toda la bestia y monstruo menos los de esta aun así mi tarea sigue siendo la misma te has llevado a nuestra gente y los queremos de vuelta al lío si no entiendo 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 así estoy listo mi turno ahora mi turno ¿qué es el camino logico de acción? vamos a guardar eso vamos a guardar eso vamos a envenenar que envenenar le va a quitar bastante vale 150 de vida vale 150 de vida vale uno más no 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 vamos a curar ¿qué es el camino logico de acción? ¿qué es el camino logico de acción? me faltaba uno me faltaba uno tío vale perfecto vale ¿qué es esto? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? vale vale vamos a utilizar ahora veneno bueno vamos a utilizar invocar que nos pueden ayudar vamos a utilizar invocar Prueba mi veneno. Lo sabía, le iba a tirar ante el viento y no se lo tiraba. Vale, está arriba de vida. Ahora cambiará de... de defensa. Vale. Y sube. No pasa nada. Estoy listo. Tiramos poción, nos aseguramos con las pociones... Vamos a ver, por lo que tengo aquí, Furia de Flechas. Voy a probar. Vale, espada y fuego. Da igual que cambie. Quita bastante, le quita bastante vida. Vale, robo de PH al 100% todos, casi. Hay que tirar la hora de veneno. Que de mil en mil nos puede echar una mano bastante importante. Es que dos ataques, de hecho, no lo ventan, eh. No, no lo ventan. Vale. Y ahora... Tenemos 4 por delante, vamos a tirar, curar más, para que se pongan todos hasta arriba, vamos a ver, vamos a cambiarnos. Vale, lo rompemos y ya vamos a darle fuerte. Lógico, es indamable. Aguantamos los impulsos para cuando vuelva a estar cargado. Vale, robo de PH, ahora nos atacará otra vez. ¿Pero por qué hace ataque doble si solo pone una vez? Bueno, es que eso no cuenta, vale, vale. Perfecto. Si, la verdad es que sí. Vale. Ahora tiramos clérigo, vale, le damos vida. Vale. 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 Utilizamos ahora clérigo, curar más, que tienen que estar casi al 100%, porque como hagan el ataque doble nos revientan. Vale. Vale. Prueba mi veneno. Vale. 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 ¡Vamos! Tanto la inconsciente nos va a matar, eh. Nos va a matar. Sí, sí. Pero... Es tan difícil. El Stoom... 2 personas Stoom son Stoom. Ok, ok, ok. Voy a ver, voy a ver. A ver, un momento. Sí, ye ye. Ahí están. Voy a ver, voy a ver cómo lo puedo hacer. Primero vamos a... Vamos a curarnos, ¿vale? Para que si nos ataca no nos arrepiente. Vale. 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 Vamos a tener todo... Vamos a tener todo... Vale. Ahora sí tenemos una oportunidad. Están ciegos, pero no... pero no están estuneados. Es complicado, eh. Sobre difícil. Vale. Ahora que está stuneado... Mmm... Jajaja. Vale. 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 ¿Sí? Vale. Bueno. No se me hagan nada. ¿Sí? Vale. Vale. Voy a ver, tío. A ver. Pero aumenta el índice de críticos y la versión de todos los aliados. Ah, vale. De todos los aliados, tío. Es que pensaba que apuntar era solo para uno, tío. Vale, vale. Pues le voy a hacer un apuntar. Pensaba que era solo para un aliado, tío. Bueno, ahora se lo pongo porque quiero guardar el impulso por si ahora necesito tunearlo. Vale. He guardado el impulso para esto porque necesito tunearlo antes de que él... de que él vuelva a recaer. Si no, está jodido. Vale. Vamos a aturdirlo. Primero. Eh... No seas ciego, ¿no? Vale, me va a fallar. Vale. Vamos a esperar, ¿vale? Porque con ophilia necesito... necesito... Me voy a poner toda la vida primero. Me voy a poner toda la vida primero. Y aún necesito más vida con Annie, pero vale. Vale, voy a... Voy a poner ahora a apuntar de nuevo. Varios turnos. Bueno, voy a esperarlo. Voy a poner primero boticario. Me voy a dar... Me voy a dar vida. Y ahora en la siguiente... Me pongo a apuntar para hacer críticos. Vale. Me ha dejado todos inconscientes, tío. Es que es una putada. Es que es una fallenda, tío. Es que es una fallenda, tío. Que que me des inconsciente, tío. Me revienta lo que tengo pensado de ataque. Ok. Puede ser. Puede ser. Eh... La habilidad de reflejar la magia durante un turno. Pero... Creo que no. Porque... No. No lo refleja. No lo va a reflejar. El velo reflector no va a reflejar. Porque... Lo que me hacen es... Cuando me hace el barrido. El barrido que él hace. Me aturde al personaje. No me lanza... Podría... Podría reflejar la ceguera. Pero la ceguera me da un poco igual. A mí lo que me está reventando la partida... El monstruo final. Lo que me está reventando... Fue rugido. Vale. Voy a... A ver. Para el siguiente turno lo hago. Porque va a atacar doble vez. La doble. Vale, vale, vale. Espera. Sí, sí, sí. Voy a probarlo. Tienes razón. Tienes razón. La siguiente vez que hace el ataque doble. Ahora el rugido. Y le voy a atacar en el velo. Pero vamos a hacer el velo... Reflector. Que mal, tío. Que mala suerte. Lo mismo si podemos, eh. Si podemos romperlo. No. Voy a asegurarme. Vale, ya está por menos de la mitad. Ahora sí con Anich en cuanto vuelva. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Vamos a invocar ahora al mercenario. Que nos puede ayudar. A ver. He quitado 1.400. Vamos a utilizar... El apuntar... Cuadro y piñito. Vale. Estoy listo. Debería haber utilizado Descanso. Me he dado cuenta con la caraja. Y velo reflector también. La hemos liado. Parda. Bueno, voy a intentar liarla. Vale, voy a... Bueno, voy a... Tiene que ser la mía, no... Bueno, venga. Voy a incitar. Da igual. Me voy a arriesgar. Está súper low. Me van a matar... Me van a matar a... Bueno, no me lo van a matar porque le he incitado. Vale. Vale. No me voy a complicar. Vale. Y ahora, restauramos todo. Sí. Pero solo me lo da con uno. Entonces quiero guardar Pink Rose por 3. Vale. Ahora lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Quién tiene Boticario? ¿Quién tiene... ¿Quién era Boticario? Lo de abajo del todo Anis, ¿no? Sí. Creo que Anis es la que tiene Boticario. Creo que sí. Si no la lío. Si no la lío. Si no la lío. Si no la lío. Vale. Perfecto. Qué puta madre. Venga. Hasta arriba de PH. Vale. Sí, efectivamente. Por eso lo he hecho. Me ha acordado. Me ha acordado de que tenía eso ahí. Y tenía el impulso completo. Por el stun que tenía hecho antes. Así que ahora todos los Boticario. Qué tigre van a... Van a cundirle. Efectivamente. Vamos a tirar... Vamos a tirar. Un analizar. Vale. Vamos a desperdiciar este ataque. Pero para ver cuánto le queda. 36.000. Tenemos que andar con pies de plomo. Y no podemos liarla ahora. Vamos a tirar... Vamos a tirar... Envenenar. Efectivamente. Sí señor. Es verdad. Sí. Otra vez me estunea. Me estunea esos tres siempre, tío. En el momento inadecuado. Claro. 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 Efectivamente. Solo tengo el trabajo, tío. Voy a asegurar con impulso doble. Vamos. Que putada esos, tío. Vale. Bueno, teniendo todos con vida más o menos. Cada turno que pasa es un impulso que gano como tal. así que no está mal mientras que no me mate vale, otra cosa es ahora el de ahora que me reviente no, vale muchísimas gracias tío Galio muchísimas gracias por prolongar el subseptember muchísimas gracias tío, buenas tardes, que tal amigo como va la cosa bro estamos aquí peleándonos con con esto, pero estamos tuneados tío velo, sí, ahora sí le voy a hacer velo pero es que muero tío, es que como le haga velo muero, que tal bro no, como le haga velo es que muero tiene un triple ataque, no puedo hacerle velo ahora mismo tío no puedo hacerle velo, por mucho que quiera si no lo hace, me revienta muchas gracias tío, aquí estamos terminando esto con el sorteito, no sé si tú lo sabes pero te lo dejo por aquí para que le eche un vistazo tío ah, venga tío, pues dale mucha dale caña ahí a Hierro dale cañita eso que es loco hostia vale, 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 vale tengo la poción tengo la poción esa vamos a vamos a calmarnos, vale vamos a calmarnos vamos a calmarnos vale, tengo a Zai hay que andar con piel de plomo voy a utilizar de nuevo curar heridas vamos a ir no, el placer es mío Galius tío el placer es mío tío, muchísimas gracias de verdad te lo digo gracias por apoyar el canal de Galius tío un abrazo y ya sabes dónde encontrarme siempre tío por uno tío y estás tuneado por uno ay, es verdad tío es verdad es verdad también tienes razón pero bueno perfecto ahora mismo no nos hace falta ahora mismo no nos hace falta vamos a vamos a la luz sagrada ¿vale? vamos a ir dándole en medio vamos a tranquilizarnos vamos a calmarnos vale, a ver cura la petrificación de un individuo esto era esto, ¿no? vale aquí que puedo tirar tío a ver aquí que puedo tirar yo voy a matar y no elemental sobra un enemigo yo creo que voy sobra no lo necesito tiro alisios voy a probar vaya mierda de ataque vaya ataque más chungo voy a utilizar ladrón voy a utilizar ladrón porque ahora con anis voy a utilizar boticario debería te leíos súper tarde tío me cago en la más para la siguiente ahora mismo creo que estamos bastante bien ahora mismo ya creo que estamos en la recta final y creo que estamos bastante bien eso tío era lo que debería de haber utilizado el o no caído tío vale vale, vale, vale bueno, podría, debería, debería, quizás creo que sí por uno, pero Sairus bueno, Sairus no está tuneado sí, lo vamos a reventar lo vamos a espero madre mía madre mía vale vamos a ver vale vale ahora vamos a ir con pies de plomo porque tenemos ya que terminar con este tío ahora sí ahora sí vamos a ver el reflector vale realmente a cualquiera por ejemplo a anis o Sairus venga, vamos a probar con Sairus mismo vamos a ver si vamos a aguantar y esperarlo y ahora voy a tirar voy a tirar voy a tirar veneno vale en la siguiente voy a tirar a apuntar vamos a ver si el del reflector ahora acunde ahora no va a rugir vale, pues no otra cosa es que me lo mate qué mala suerte tío tremendo algo tremendo tío a ver voy a esperar creo que voy a voy a esperar para después voy a acabar con él y ahora después lo revivo sí voy a asegurar reventarlo vale, revivimos ahora vamos a revivir con una poción para ganar tiempo vale no voy a tirar el velo la verdad no me merece no me merece la pena tirar el velo sigue activo vale pues perfecto entonces vamos a tirar cura más efectivamente sigue activo arriba es verdad vale bueno vamos a ver qué ataques así me revienta qué tres ataques así me destroza es que me pueden matar me van a matar ya buf vale la cuestión es si tirar este si no más vale me voy a arriesgar porque como estoy ciego vale tiene que estar ya casi listo vamos a tirar de nuevo otro objeto bueno apuntar que ya tiene que estar listo ya tiene que estar casi listo muy poco muy poco vale todos hasta arriba voy a probar voy a probar un esquivar total bueno ese se revive solo sí pero tengo que vestir de algo en el mismo ah no te preocupes tío dale caña que hay que empollar Dani hay que empollar tío joder loco que hago tío eh eh ojo 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 que no había visto eso tío si 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 totalmente eso voy a hacer si llego a cargarlo que no voy a llegar va a estar complicado pero pero con rehabilitar acaban de acabo de de ganar la partida ya rehabilitando y teniendo un turno más de inmune no creo que haya problema la verdad me ha petrificado vale tranquilo estoy lista sería la leche hubiera sido grandioso hubiera sido grandioso bueno espero llegar a tiempo espero llegar a tiempo porque tengo también a Hyrus vale vamos a despetrificar vamos a curar no sé no sé si tirar envenenar si tirar apuntar o que tira el último tío es que hay tantas habilidades la trampa hubiera estado bien pero pero no lo sé tío no lo sé voy a probar el erudito a ver cuánto le queda seis mil esperemos que no me la juegue ahora el juego que es muy cabrón vamos a tirar de nuevo vamos a ver efectivamente efectivamente se tienen que ir para el último pero porque atacado primero ah bueno el siguiente turno se aplica ojo eh ojo que se pone una cosa delicada delicada que como hago un ataque de todos nos revientan pero porque no ha reflectado no ha reflectado no ha reflectado estamos en el límite estamos en el límite del bien y del mal y de morir estamos muertos bueno vamos a probar furia de flecha vamos por favor uno más solo uno más solo voy a tirar voy a tirar las flechas me voy a arriesgar voy a tirar las flechas porque una le dará ah que no había flechas loco la acabo de liar estoy 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 la acabo de liar no 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 voy a ir sobre seguro voy a ir sobre seguro vale vamos a tranquilizarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos que se nos va de las manos la dontería está muerto ya estoy muerto estoy muerto estoy muertísimo no pero no necesito impulso recupero muchos ph si voy a dar racismo con los dos porque si no estoy muerto es que estoy muerto es que estoy muerto estoy muerto la he liado la he liado me he puesto nervioso al final y la he liado vale 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 no refleja voy a curar voy a curar voy a curar porque Zairus está está tuneado vale 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 Estamos en el límite Estamos en el límite Vale, perfecto Qué buena Buenísima Ahora mismo Lo que voy a hacer es Voy a Voy a tirar La esto aquí Voy a revivir el de abajo Porque puede que ya lo mate No le queda nada Voy a revivir el de abajo Porque no quiero perder la experiencia Justo a tiempo Hubiera perdido la experiencia Hubiera perdido la experiencia Aunque realmente Anid no la voy a utilizar más Porque es un personaje Que tampoco me gusta mucho Como es como tal Pero vale Uff Madre mía Agüita Julio Qué clase de mal es este ¿Significa que la maldición Está liberada? Que el diablo Te lleve monstruo Parece que sí ¿Me puedo mover otra vez? Estoy salvado No me digas, tío Loco Joder Para haberme lo dicho, tío Para haberme lo dicho, bro Yo es que Lo he dejado súper tarde El juego, tío Y le tengo que dar vida Porque ya están saliendo todos, tío La bestia está muerta A ver, me lo he dicho, tío Con tus manos Claro, tío Y con la de cuatro más Pero la de todos La de todos ya El capítulo tres de todos Que estoy terminando Los capítulos cuatro de todos He acabado el de Print Rose Antes Y ahora estoy con este Y me quedan pues Los seis restantes La guardia de la ciudad De los caballeros de Dante Luchamos como uno Uf Joder, te queda, ¿eh? Hay algunos que son jodidos Puedo sentir a él otra vez Mira, soy de carne y hueso Vamos, yo me lo hubiera pasado Antes si no lo hubiera subido a YouTube Estamos salvados Supuestamente bien ¿Cómo podemos darle las gracias Por este milagro? Jodido No hay necesidad Tiene el primer motivo Para asesinar a la bestia Pero si quieras mostrándome Vuestra gratitud Dejad este lugar Y llevad los hombres A vuelta a casa con su rey Su majestad Esperad con ansia Las buenas nuevas Entonces No me entretendéis Ni un momento Con su permiso Mi señora La medición está rota Pero ¿Habré salvado al maestro? Claro, hombre Si la medición está rota El maestro tiene que estar salvado Bueno Ha sido un monstruo Único Y jodido Pero bien Pero bastante bien Aguardad, compañero La única cazadora Asesina De ojo a rojo Ha vuelto El general Lennar Me ha contado tus hazañas Has acabado con la amenaza Has salvado a mis hombres Y en nuestra ciudad Eres nuestra salvadora Y siempre estaremos En deuda contigo Hice lo que hice Por mi propio interés Tal vez sea cierto cazadora O aún así Estamos agradecidos Me gustaría proponer Un manquete en tu honor Pero lamentablemente Adivino que no te enterarás Que no te enterarás Aquí con nosotros Pues no Vamos a buscar directamente No puedo No puedo Alteza Vamos a probar Zatan El maestro Se ha librado de la maldición Por supuesto General Lennar Señor Mi hombre está listo Para escoltar a la cazadora Cuando lo ordene Escoltar a dónde Loco No te da Cuál es su situación O de no que se realizaron Los preparativos Como con interacción Venga tío Es que muchas gracias Por pasarte tío Y siento el spoiler Era obvio tío No lo sabía tío Sorry bro Escúchate contra ojos rojos Para devolver a tu maestra La vida Puso a la recuperada En cuanto fue asesinado Pruebo que vaya junto a él Inmediato Gracias Alteza No pienses en ello Pero quizás Cuando hayas finalizado tu misión Me encontrarás con tu presencia Una vez más Y entonces Te ofreceremos El manquete que mereces Me honra Espero que ese día Llegue pronto No muy lejos Por el marido de Dios ¿Qué es ese demonio? No me digas tío No me digas Que tengo que luchar otra vez Tío Me ha asustado No hombre Cuidado ¿Qué pasao? ¿Estás ahí entonces? ¿Qué? 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 No me digas que ha vuelto a crecer No en la altura maestro Pero si hablo de experiencia Entonces sí Ah, debe de ser eso Espero no haberte causado muchos problemas Hombre, algún que otro La verdad que sí Algunos maestro Y estaba preocupada por un hechizo ¿De veras? Entonces supongo que te debo una disculpa Claro que sí Espera pequeña ¿Esa era tu señal para decir No ha sido nada? Y no solo a mí A Natalia y Susana Y también a Elisa Tienes a todo el mundo preocupado Es una lista larga Pero no te preocupes Estás segura que pediré disculpas A todos y a cada uno de ellos Y luego también le daré las gracias Por si acaso No Anny, gracias Has hecho que me siento orgulloso Esa roma Quizá no has crecido tanto Después de todo Y tú obviamente No has aprendido nada De esta leyventura Un hombre de mi edad Ya he aprendido todo lo que podía Me temo Le pido disculpas, señor Pero solo quería darle las gracias Oh, de acuerdo No le den más vueltas ¿Estás herido? Nada que no se verá pronto Por su... Por su gracia, señor Vale que no verías Entonces ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Vas a romper Otras aventuras Es una gran historia ¿Quieres oírla enterar? He matado a un dragón He matado a un bicho de loco Muy bonito, ¿eh? Una banda sonora Muy buena, ¿eh? Muy buena la banda sonora también Muy, muy buena El viaje que hice No fue más que un corto episodio de mi vida Pero llegaría a contar esas mismas historias Muchas veces en los años siguientes Por primera vez Como cazadora encontré una historia Que me pertenecía solo a mí Era mi primera historia Pero no la última Pero son relatos Para otro día Y así acaba mi historia aquí Siempre puedes venir a nuestro pueblo Para volver a escucharla Aunque te lo abierto Puede que no sea la misma cada vez Fin Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Ya tenemos terminada la historia de Anitz Espero que os esté gustando A mí me ha encantado la historia No tan conmovedora como otras Pero muy, muy buena Y al final El enemigo hemos pedido con él Bastante sobrado Así que nada Espero que os esté gustando El final Y bueno Estad atentos Que de aquí a mañana Vienen todos Los últimos capítulos seguidos Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós